El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre que me escucha Aro no a mi cana no kino pisangma Kemera goki no marigapay Aro no tatgap to No pagam no de i dandag do No si de i buntan na Durgapay No paga bo Tato no paga Ane lo no pasbar kateri ngamlata Aro no kinda Jodi agenem gergam mamulo Se masyik sobti no kod pagi Aro no e don't pitamma Teh nombangan siapa kod pag pamada Agedem gergam mamulo bangunomu Tentang ngokot pagimta Otopyah botol cekkalipa dangkada Feedlowah daidangkada Long kona idea atau Umbim� mana yuntai Tanirung kapatukuman Mani wimpah patukumada Long kona mpinaijam domyogem cunga dango Ehh ngulilang alat sarai gamna tembol Tanirung mpangmaka popa e kona pat ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dividendos la otra vida seLR me todos los llevo ahora reckless attention sobre todos los mal pues ahí tienen ты No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy en el momento de caerlo. Yo estoy en el momento de caerlo. Hey, ¿qué es lo que hace? Yo te necesito cero. No te preocupes. No te preocupes. Hey. No te preocupes. No te preocupes. No, tú te preocupes. Sí, me preocupes. oh eh o ah eh ay baranquata eh eh oh igual no capilar goros y dice tanto no qué bueno no 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 que no hei 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 no Goru Sara manノ pán tún nepa 향o no yo daco cemang.. hei se goru se hider dame pangkanodang no y kuto ey kuto ah Once dh ah terno ah 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 y 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 No, 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 no. de nuevo regal 1 2 ¡Suscríbete al canal!